Tengo una mexicana de lo más bonita que sale de su casa. Se peina, se maquilla, se perfuma todo. Se pone de espaldas, se menea y me motiva. Quiere castigo, castigo, castigo. Y ella quiere castigo, castigo. D-D-D-D-A, Quique, 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 Quique. Somos discotec, somos party song. Nosotros somos calle y somos reggaeton. Quiero que me levanten la mano todo el fondo. E traigo y lo mando, aquí la moto. Una mexicanita que es la más bonita. Que sale panadesco con su paliore. Se peina y se maquilla, se perfuma todo. Se pone de espaldas, se menea y se tocan todo. Es de esas que me trae la unión. Es de esas que se pregonta le baila reggaeton. Lo baila y lo baila y cuando digo yo. Es calle y calle y la baila y lo limón. D-D-D-A, Quique, Quique, Quique. Memo Produce. Memo Produce. Un diablo, pero me juzgué a él ¿Dónde está lo que fuimos, Madibuana? 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 del báil en la baja, de báil en la baja. Displiqueo, eo, displiqueo, eo, parte, blequeo Parte, blequeo, eo, parte, blequeo Parte, blequeo, mevo producer